Un poquito de Tokio 20-20 Ah, te lo hace Lo que te hacen los pies es solo lujo El grame me parece, porque tenés para Las reposeras ahí Una brochita acá, que no sé para qué será Para lavarse tan deprana Yo toco esto y miren lo que sucede ahí Un espectáculo Cuando la vacío Y el weekend seguente Era tutto definitivo Hola amigos Mi nombre es Maura El Barracín Y me encuentro en el hotel Jardines de Babilonia Pleno Don Torcuato Era Don Torcuato, ¿no? Si no digo, porque para mí Don Torcuato, General Pacheco Los confundo siempre, soy del oeste, perdón Bueno, me encuentro en Don Torcuato Para conocer el hotel Más cheto de zona norte ¿Y por qué me encuentro acá? Para mostrar otra experiencia En un telo Vaya si conocido Y compararlo si le gana a su archienemigo Torres del Lago Antes de la pandemia Con 23 años Y unos kilos de menos Hice una expedición Por la habitación más cara De Torres del Lago El telo, para mí Más épico Del conurbano Pero todos nos pusieron Tenés que ir a Jardines de Babilonia Vos no lo conocés Vos sos un gil El oeste No sé qué Todos los del sur Se piensan que tienen lo mejor Jardines de Gana Jardines de Gana Entonces estoy acá Para explorar toda esta habitación La más cara De Jardines de Babilonia Y ver cuál es verdaderamente El telo más cheto del Conurbano Espero que les guste mucho este video Y que puedan obtener una gran ayuda Para el día que se quieran dar un premio En un lindo telo Y vamos a ver qué onda Este famoso hotel Allá vamos Uy, estoy para el parkour Antes de arrancar Quiero agradecerle A los pibes Que no voy a decir quién Pero nada Los muchachos De la familia Ahí están Los muchachos de la familia Miren Este chalequito De Trenes Argentinos Representando mi sueño Me cumplieron el sueño De tener una camperita De Trenes Argentinos Nunca pude laburar ahí Pero así tengo su campera Bueno, esta es la habitación Jardines de Babilonia Nombre medio bíblico, ¿no? Babilonia El lugar donde todos Hablaban la misma lengua Y donde estaban No, ¿verdad? No sé Soy un ignorante Creo que era ese lugar Jardines de Babilonia Jardines Super paradisiacos Cuando entras al fondo De la habitación Un baño Acá las batas Que pronto nos vamos a poner Tocador Para ponerse lindo Y de este lado Miren La famosa ducha escocesa Pero Esto no es una ducha escocesa cualquiera Mirá Tiene De este lado Tienes todos los chiches Para que te rompa la espalda Lo pienso usar Y De este lado Producto Argentino Del otro O sea Vos te podés matar Tienes todos los chiches Tienes todos los chiches Un corte regolpeado Bien ahí Esto es clave Acá para verse Cómo estamos Estamos facheros Si tenemos alguna imperfección Que la bruja se pueda dar cuenta O El El tóxico también ¿No? Que se dé cuenta Que estamos de trampa Porque En estos lugares Se viene de trampa ¿O no? Acá se trae un premio O de trampa Pero La trampa siempre está Acá es la trampa Que te enamorás La trampa que decís Quiero dejar todo por vos Y es mentira O también El aniversario de novio Se usa mucho O Tinder Que se yo Capaz que pegaste buena onda Y van mitad en mitad Y se dan un gusto Pero bueno El espejo La sube Tokio 2020 No me la pierdo ni loco Esto es más placer Que tener sexo Pero Acá va La primera La primera imperfección De este lugar Y que Torre del Lago Le gana Si bien Yo tengo la mejor Con la gente de Torre del Lago Quiero ser parcial Es difícil El lugar Es muy elegante Es muy elegante Es como El lugar Que yo tendría Si tuviera guita Y quisiera Decorar mi casa De una manera así No Le sedia De cafetín Más allá de eso Creo que lo peorcito En este caso O lo que pierde Contra Torre del Lago Una de las cosas Con la que pierde Es que la tele Tiene una operadora de cable Muy rancia No sé si es conocida acá Pero cuando cambie de canal Se te da unos Unos gráficos Horribles Ahora al menos No está en HD Pero esto molesta En Torre del Lago Te dan el control Y vos cambias Vos tipo Hasta podes poner Netflix Si tenés respuesta Podés ver YouTube Y acá no podés ver Aleza ¿Me entendés? Pero Tiene algo a su favor Libros Esto miren Que no dice nada Es el Vamos a leer unas líneas ¿Te parece? Cuando la vacío El weekend Seguente Era tutto definitivo Era mi papa Sabepa con certeza Che Ley saravete Estata El grande Amore Porque era todo Esto tiene huevo Flaco Esto lo hicieron Para que lo lean De verdad El jardín de Babilonia Mirá Mirá lo que es esto Es un 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 Acá lo he llenado de leche Ahora que lo pienso Tengo que tocar esto Pero bueno Porque acá vi Este me vi un lobo Esto es una enciclopedia Es un diccionario Esto Esa es la cama Que por cierto Está bastante cómoda Creo que Es como una especie De somier No somier La pilotea Si La pilotea Bueno Los libros Predominan Mirá Tenés libro acá Y vienen este Miren este 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 es impresionante Ah Pesado Miren este libro Endocrinología De la mujer Por J. Botella Luzzi Ah ¿Esto es en italiano? Ah no No sé Está bien Dice así La verdadera Hormona Folicular Parece ser Que la verdadera Forma Estrógeno Natural Es el Griegan No 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 Una Verdadera Experiencia Cultural Y hay uno Que me está tentando Ahí Que se llama Croacia Para gente como yo Apuntame la cámara Creo que Que no le gusta Coger mucho En telos Es un lugar Donde Se aprovecha Eso suma Muchos puntos Bien digo La experiencia El torre del agua Es un tanto Más Menemista Tenés ascensor Tenés un Poo Tenés un Bowling La experiencia Acá es un Tanto más No menemista Sino más Elegante Más Detalles Y mirá Acá Acá tenés como El living Donde nada Está muy lindo El sillón Muy Ven ese Ese color Ese color Es muy Muy elegante Es muy Sobrio Acá Miren El friobar No está En un lugar Así Guaticosa Está metido En el mueble Este Y tiene Todos los Chichos O sea No solamente Tiene Un vino Blanco Un shampoo La coca La clásica Y que se yo Sino que tiene Estos detalles Que son como Mini whiskies Que nada Me parece Un gran detalle JH Según Me dijeron Jardines De Babilonia Es parte De la cadena NH Por eso Es tan elegante NH Hoteles Eso dicen Creo que es así Pero es el primer hotel Para coger De NH Que yo conozco Bueno Después No me esquina Con las toallas Como les mostré No tienen problema Te dan un montón Eso Eso la sube Muy bien Esto Muy elegante Shampoo La crema La crema De juague Y vamos a ver Que hay acá A ver Bueno Esto es una cofia De acá La china A ver Vamos a abrirlo Bien Una cofia Para si no te querés Mojar el pelo Y que después Tu marido Diga ¿Por qué viniste Toda bañada? Eso está bien Esto es para tramposos De la china Para tramposas O chabones Con el pelo largo Peine fino Peine fino No falla Peine fino Esto se lleva Todo a casa Esto Me dura como No sé Como un meme Un loco Y acá está El cepillo de dientes Correspondiente Que A ver Yo no sé No sé Esto está bien Esto cumple Acá vienen dos Me parece bien Pero acá me entra la duda Esto En jardines En torres de lago Te dan head and shoulder No No joden No joden ahí Esto ¿Será head and shoulder O será una berretada? A ver qué dice acá No lo sabremos nunca Pero para mí Que son buenos No es head and shoulder Pero es bueno Bueno Ahora viene la parte De los controles De estos Hay dos en la habitación Hay dos tipos No hay dos tipos Hay dos Y ya Uno arriba Y uno abajo Para que vayas controlando Lo que tiene control Es el aire acondicionado Ahí tenés control Posta En este caso Tenés Especial acá Y allá arriba Tenés el control En el que está arriba De todo En el tercero Pero Hablemos de esto Hablemos de la polémica De esto Esto se tiene que terminar Flaco Se tiene que terminar Tiene que haber Quizás para las luces Si puede quedar Pero andar cambiando De canales así Corte No le va No va No va Ya está Saquemos esta poronga Por favor Les pido Porque Torre del Lago También lo tiene Que es Un cosa así gigante No va Yo sé que la gente Se roba las cosas La lechea La llena de flujo Pero Va Esto es una paz Siempre Jardín de Babilonia Le importa la educación Más libros A ver qué dice acá Una línea más Puede ser Me permite Dice No le pregunto Que hace Dijo la señora U Sé que lo que haga Será algo sabio Un estimulante Dijo el hermano André Pero quizás sea Demasiado tarde Acá se aprende Flaco Esto la sube Esto me parece bien Prime Papá Prime Extra lubricado No va Porque si la tenés Medio chica Como yo Como que no apretás tanto Sentís tan ajustado Se te hace muy La cortina eléctrica Que es lo que nos importa Yo toco esto Y miren lo que sucede ahí Un espectáculo Lo hice como tres veces Ya Ya tomo la discriminación Y cuando se abre No Se ve el campo Así que todo Porque también Son las ventuarias O esta cancha Que Trenes al fin Antes que se sube todo esto Si alguien trabaja en YPF Y tiene la grandota Se la compra No importa lo que valga La grandota La dieron en cano Bueno Acá tengo un pequeño Un pequeño patio El de abajo El patio de abajo Está lindo No falla Pero es un patio Yo creo que es para Los que fuman Vamos a seguir Al primer piso Es una habitación De una O sea Planta baja Primer piso Un entrepiso Y una terraza Educación de los primeros Tratado de obstetricia Está el estudiado de medicina Que donó los libros Acá también Está mi favorita Tiki-tiki Otro patio Vamos a prender la tele Porque los Juegos Olímpicos Se viven en el extra Nada Los Juegos Olímpicos Ahora me voy a poner Me voy a poner Un espumoso Así bien piola Uno de esos champi Chiquitos Con speed Y me voy a poner A ver esto Es lo que nos merecemos todos Un premio hay que dar Porque saben que Los J.J.O.O. Los Juegos Olímpicos De verano Se viven cada cuatro años Así que Tiene que vivirla bien Muchachos Qué placer Mirá Un poquito De Tokio 2020 Ah Te lo hace Lo que te hacen Los pies Es un lujo Esto es un lujito Ah Me encargo ¿Sabes lo que tiene Bueno? Esto sí Creo que le dan A Torres Perdón a la gente De Torres Pero tengo que ser sincero Que vos tocas Un botón acá Y te pone La temperatura Justa Y te carga Todo el toque O sea Vos no tenés Que hacer nada A veces yo me confundo Viste No sé si es irregular En el hotel Los comunes Viste No sabés Si le ponés Mucha agua fría Mucha agua caliente A veces está medio caliente Y entrás acá Y te quemás Todo el cuerpo Acá Es un lujito Acá te metés Y listo Así como reivindico La cultura del café Reivindico la cultura De los Juegos Olímpicos Loco Loco Hay que disfrutarlo Disfrútenlo Tómense una Una vacaciones De YouTube No me miren a mí Si quieren No No sé No me chupo huevos Pero miren los Juegos Olímpicos Que son un lujo Uff Ah Qué bueno están los Juegos Olímpicos Amigo Yo Tipo Lo mejor que me pasó Es que estén los Juegos Olímpicos De noche Porque vos llegás Tipo Y yo vivo solo Y tipo Decís Bueno Hoy no invito a nadie Hoy no hago nada Hoy pongo Taste Sport O la TV pública Y sé que No falla No me importa No me importa Que estén dando Remo Tiro Blanco Humball O hockey O lo que sea Nada Es un lujo No falla Nada Qué lindo Estoy agradecido Estoy agradecido Me está haciendo Los Juegos Corre del lago Qué era esto No Uy Les saqué Lo rompí Ah Qué loco Bueno Debo acá El quinto El quinto cerrado El quinto cerrado El quinto cerrado Acá podés ponerte Sentarte acá Tenés un frigo bar más Ven Es un frigo bar más acá El control Que les decía Esto es el azul Porque tenés para ponerte más La desfacción Este es el lugar que destaca La terraza De jardín Que va a venir Ven ¿Vamos a ver? Vos acá Esta es la terraza Quizás no se ve mucho Pero Por ahí tenés Una ducha Pero como es de noche No se llega a ver todo De aquí al lado Estaba la Panamericana Se escuchan los autos Pero Vamos a hacer una cosa Porque a la noche No se ve nada Nos vemos mañana La mañana Para mostrarles Bien la terraza Y bueno Miren lo que es En la mañana La terraza Tenés Esto es más pensado Para el verano Me parece Porque tenés Para las reposeras Ahí Una brochita acá Que no sé Para qué se da Para lavarse Tan de rara Un lujo Y si Nos En camo por ahí No se llega a ver Pero ¿Escuchan eso? Esa es la Panamericana Que pasa todo Por ahí Bueno Llegó la mañana Y por supuesto Al pernotar Te dan Desayuno Pero no tiene La cajita Clásica De los telos Tiene Esto Room service Que es Un salón Es un cuarto De vos abrís la puerta Y miren Tan 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 El desayuno Que No Tiene buena pinta Pero El comentario final Creo que Va a ser tibio Porque Comparándolo con Torre del Lago No se puede comparar Es otra experiencia ¿Cuál fue el precio De esta habitación? Un montón Eso sí ¿Qué pasa? ¿Por qué no se puede comparar? Porque uno cuando Va a estos dos hoteles Le dan otro tipo de experiencia Esta es una experiencia Más sobria Más te diría De novios Torre del Lago Tiene una experiencia Más merimista Comida gourmet Muchos colores Ascensor Innecesario el ascensor Son tres escaleras Pero corte Una pileta gigante Dos baños Creo que Es más raro Torre del Lago Es más sobrio Venís acá Te sentís un dandy Te sentís un señor inglés Como Ya soy adulto Che Estás acá y decís eso Y creo que No se queda atrás Cumple totalmente Yo personalmente Me quedo con Torre del Lago Porque nada Primero me queda más cerca Y segundo Me gusta más Soy más grasa Soy un chabón Que es más grasa Soy un chabón más grasa Y me gusta más Eso Viste El color El quilombo La bata Que puedas poner Tu propia música Y demás Y acá es como más Señor inglés Que está buena la experiencia Y tiene acceso más rápido Porque está Al costado de la Panamericana Pero creo que Es un gran hotel Y cumple con todo Quizás un poquito carito Pero Si es una buena pareja Entre dos No duele tanto Y cada tanto Un premio así Vale la pena Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos en la próxima Con una nueva aventura El conurbano No olviden comentar Si una vez vinieron acá Cuéntenme su historia O pongan maíz Que telos Y quieren que vaya Porque el próximo Tiene que ser rancio Un abrazo enorme ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!